Bueno y la verdad estamos encantados, seguimos aquí con Anaí, dentro de 20 minutos aproximadamente ya podrán ver y escuchar el programa en internet, seguimos aquí con Maja que es la creadora de todos los mejores jeans y bueno a ti te gusta mucho la moda Anaí. A mi me gusta mucho la moda. Y ya vas a sacar moda porque en cuanto tu dijiste a mi me gusta la moda y yo me he visto y a eso Belinda dijo que ya iba a sacar su propia moda. Eso está increíble, yo creo que está increíble que todos lo hagamos porque los fans al final de cuentas de todos los artistas, pues no nada más les gusta a lo mejor tu canción, también les gusta lo que traes puesto o la bolsa que tú traes o los tenis que tú traes. Entonces a mi se me hace increíble que los artistas también le demos como ese plus a los fans de poder tener algo de nosotros y bueno ellos saben que yo siempre he diseñado todo mi vestuario. Aparte usas mucho jeans. Uso mucho jeans y uso mucho cosas como que a mi me acomoden, no me gusta tanto la moda que te ve super bien pero estás toda incómoda vestida ¿no? Ahora ya vas a usar los jeans de Ryton. Ahora ya voy a estar de jeans de Ryton. Ahorita, al ratito vamos a ver como se ve lo que te dieron a ti y bueno precisamente este, hay algo que no te gusta usar de ropa, porque yo te he visto, ya ves que todas siempre tratamos de esconder algo, pero quiero decirles de que está bien malgoncita mi querida Anais, ¿sí o no? Sí, soy engañosa, tengo mi buena Nash. A ver, párate, mamá. Es que sí, porque todo el día está muy bien. Es que yo te voy a enseñar, ¿qué? De ladito. Ya, rápido, ya. Es que dicen, está flaquita, flaquita, pero no. No, sí. Tiene buena pierna. Tengo lo mío, ¿eh? Y tiene buena pompi, ¿no? Bueno, pues es que, digo, hay que hacer ejercicio y todo también, uno no puede estar así nada más todo equis, hay que hacer ejercicio para que todo se levante. Bueno, sí, para que todo se levante y nada, se caiga y además ella se la pasa corriendo en la playa. Pero, ¿en la playa tienes casa en Acapulca? ¿Qué horas descansa? No me la paso en la playa, bueno, fuera, Xanico. ¿Corriendo, digo? No, me la paso jugando tenis, eso sí, me encanta jugar tenis. ¿A dónde vaya? Y me encanta nadar, mi papá nada todos los días, casi dos kilómetros diarios, por eso se mantiene tan sano y yo creo que eso es algo que a mí me han inculcado desde muy chiquita el ejercicio, entonces es algo que me gusta hacer, que me siento bien, me siento muy mal, me empiezo a sentir hasta mal físicamente cuando no hago ejercicio. Da depresión. Me siento fatal, entonces me gusta hacerlo, me siento bien, me hace sentir como mucho más vital y se los recomiendo a todos, que hagan ejercicio, algo que te divierta, jugar algún deporte, lo que sea, ¿no? Ana, yo siempre te veo contenta, radiante, echando risa, carcajada, ¿hay algo que te dé coraje? No, bueno, pues muchas cosas, yo creo que trato siempre de estar positiva, ¿no? Pero obviamente, pues de pronto las críticas destructivas obviamente me lastiman y me hacen llorar muchas veces, ¿no? O de pronto cosas así como injustas y que siento que salen sobrando, pues sí me lastiman y me duelen, pero trato de ser una persona positiva y de ver siempre el lado bueno, porque si viéramos siempre las tragedias y tal y viviéramos en eso no acabaríamos nunca. Ahora, pues me acaba de tocar vivir el terremoto, ¿no? Junto con la gente de Chile y tal y fue una experiencia bien fuerte y te juro que dentro de mi corazón todavía sigue un miedo bastante fuerte a los temblores, pero si yo no les doy ánimo a mis fans que están allá en Chile, que les sigue temblando y tal, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Pero ahorita por lo pronto no vas a volver a Chile. Bueno, ahorita por lo pronto porque no tengo todavía fechas en Chile y porque estoy aquí trabajando y les voy a mandar todo lo que yo pueda de estos conciertos, pero en cuanto yo cerremos nuestros nuevos conciertos y tal, yo seguiré volviendo a Chile como lo hago con todos los países, eso es algo que no va a cambiar absolutamente para nada porque te puede pasar en cualquier lado. ¿Qué prefieres tener, amigos, hombres o amigas, mujeres? De las dos. Tengo amigos hombres y amigas mujeres y con cada, no sé, con mis amigos hombres pues platicas de una cosa y con las mujeres de otra cosa, como todo el mundo, ¿no? Pero las niñas obviamente son especiales porque no sé, te identificas y son como que cómplices y puedes contarte más secretitos, ¿no? Cuéntanos un secreto, Ana, y ya estás acá, cuéntanos un secreto. ¿Un secreto? ¿Un secreto de amor o de lo que sea? Bueno, les cuento... ¿Alguna travesura? ¿Alguna maldad? ¿Pero de cuándo? ¿De cuándo sea? Pues no sé, les puedo contar que ahorita venía comiendo chicharrones en la camión y está hablando de... Sí es cierto, pero... No, pues no sé qué secreto contarles, Yanique, como de qué... ¿Haces de repente travesuras o siempre haces todo lo que te dice tu mamá, Guillermito, que además está bien joven, quiero decirles que el joven Guillermo está guapérrimo, el representante, ¿verdad? Porque yo me imaginaba un viejito gruñón. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, para esa vez, a ver, a ver, a ver, sí. No, la verdad es que se ve... Ven para que te vean, ven, ándale, dile que vean hasta que lo vean tantito. ¡Guillermo! Mira, aquí está Guillermo, él es su representante. ¿Qué edad tiene Guillermo? El culpable de todo. El culpable de todo, de que no llegue, de que sí llegue. Tiene 29 de set. Tiene 30 de set. Oye, ha de ser bien fuerte no poderse quitarle edad porque como todos te conocimos de chica. Todos saben que en 14 de mayo cumplí 26 años y que ya voy a cumplir 27. Dios. Y de repente no has pensado, hijo, bueno, voy a decir que voy a cumplir 22. Pues no, porque me van a cachar. Es muy fácil hacer cuentas y verme en el video de chiquilladas de dos años, que fue en el 85 y ya sabes cuántos años tengo. Entonces, no, yo creo que prefiero que digan, ay, pues, qué bien se ve y no que digan... Sí, se ve de 20. Tiene 20 y qué fregada se ve, bueno, porque... Oye, ¿y te has puesto una fecha al límite que digas, tal día tenga esposo, no tenga esposo, tenga novio, no tenga novio, voy a tener un bebé? No, para nada. ¿Has de cuenta a los 35, a los 42? No, para nada. La verdad es que en eso siempre sí he tenido como una idea muy fija, que quiero una familia hermosa, quiero casarme. ¿Quieres con la Salma Hayek? ¿Alguien así que sea el dueño del 26 número de millonario del mundo? No, ¿sabes qué es lo que más quiero? Alguien que me quiera realmente... Realmente, no me importa si es pobrecito o no, pero que alguien me quiera realmente como soy yo, que no trate de cambiarme, que no trate de amoldarme a su forma de ser, ¿sabes? Y que no compita contigo. No, bueno, para nada, eso para nada. Y sobre todo alguien que busque lo mismo que yo en esta vida, que es ser un complemento, o sea, como realmente tu media naranja, ¿no? Y que estén los dos como felices y que ninguno trate de hacer al otro como él quiere que sea y quiero tener 5, 6 o 7 hijos y quiero una familia gigante y muchas cosas. ¿Pero es que vas a ir viajando a Rumanía y aquí y allá con los 6 hijos? No, pues ya veremos, a lo mejor las cosas cambian. Maja está embarazada, abajo de esos jeans de raitón. ¿Cómo? Está embarazada. No se te nota nada, qué maravilla. Sí, qué maravilla. Qué maravilla. Sí, yo quiero muchos hijos, la verdad. Sí, y ¿crees que cambien algo cuando te embarazas y que digan, ay, ya no es mi nena o algo así o no? ¿Lo vas a ocultar la pancita? No, es que mira, yo te voy a decir qué va a pasar conmigo. Yo mientras siga estando feliz así, con esta vida locochona y de conciertos y tal, la voy a hacer siempre, como lo he hecho durante 24 años, que me ha hecho totalmente feliz lo que hago. Pero el día que ya no me haga feliz y que yo me despierta y diga, esto ya no me hace feliz, ya no, ya no lo voy a hacer. Así como yo le aconsejo siempre a mis fans, no estés en un lugar donde no estés feliz. Si un día ya no estás feliz en ese trabajo o tal, Bueno, pero en Jolie, por ejemplo, se va con todos sus hijos y se va de un país al otro. Exacto, yo sigo, si sigo estando feliz con lo que hago, eso haré, y me iré con todos los chamacos para todos los países y daremos conciertos todos, pero tal vez no, ¿me entiendes? Entonces, no sé, ahorita por lo pronto estoy muy feliz así y con mi concierto por todos lados. El Metropolitan, acuérdense, va a ser el día... 25 de marzo. ¿Por qué solamente un día? Pues porque primero quiero ver si me va bien, ¿qué tal que no haga nadie? No, pero si vas a ir en el auditorio con el Metropolitan, ¿cuánta gente cae en el Metropolitan? Pues no sé, muchos, la verdad. ¿Vamos, dos mil? Tres mil. ¡Tres mil! ¿Y en el auditorio? ¡Tengo miedo! Se van a quedar siete mil afuera. Dios te oiga, pero la verdad es que espero por lo menos que vayan, los que quieran ir, pero que vayan con mucho amor y con muchas ganas de gritar, eso es lo importante. Ok. Bueno, nos queda un minuto y te queremos preguntar, más bien queremos que tú nos digas algo a nosotros. ¿Qué es Anaí y qué es para el público para ti Anaí? Uy, son mi fuerza, son completamente la luz que hace que mi vida tenga sentido. Y sobre todo ahorita, sí quisiera decirle a todo el público que nos sigue, que nos tuitea, que nos están por ahí checando todo el tiempo, gracias, gracias por todo, gracias por este apoyo que, sobre todo en últimas semanas, he recibido cuando me ha tocado durísimo por todos lados, ¿no? Y de pronto no encuentras salida y de pronto dices, uf, valdrá la pena, ustedes son quienes hacen que de verdad todo valga la pena y por ustedes es que estoy aquí con la cabeza muy en alto y seguiré siendo igual de valiente y de loca como a ustedes les gusta que sea y les juro que no les voy a fallar. Así no le guste a quien no le guste, no importa. Ella es Anaí, gracias Anaí, te quiero amor. Yo también te quiero. No se vayan, regresamos dentro de unos instantes y estamos regalando jeans wrighton de los que también va a usar mi querida Anaí. Y no deje de llamarnos al teléfono y ya volvemos dentro de unos instantes. ¡Gracias!